Y nos hemos venido a disfrutar de este día que está bárbaro, para venir a la rural, un sol, que por lo menos los que están del lado del sol, de esta pista central, la están pasando bárbaro, porque del lado de la sombra todavía está un poquito fresco. Pero bueno, esto es preferible antes que la lluvia que tuvimos estos últimos días, así que está muy pero muy lindo para empezar este fin de semana de vacaciones de invierno, para disfrutar justamente una exposición que como todos los años tiene de todo. Hasta hace un ratito, mira, teníamos toda una movida con caballos que estaban compitiendo y demás, y la gente, obviamente, y los chicos prestándole mucha atención. Porque hoy imagino que va a ser un día de esos en donde vamos a tener mucha gente y muchos chicos, muchos papás que obviamente ven que el día está lindo y es mejor tenerlos afuera que adentro, dicen los chicos, así que aquí van a poder corretear y meterse ahí donde están las vacas, donde están las ovejas, tratar de hacer cosas que el campo trae a la ciudad y de paso un poquito los chicos empiezan a ver cómo es esto de trabajar en el campo. Pero bueno, estamos ahora en un impasse en la pista central, pero es un día de muchísimas actividades, es un día que vos podés empezar, les digo, a caminar, como voy a hacer yo, por aquí, por lo que es este lugar. Acá las aprovecho, vengan, vengan, no se me vayan. Mirá, porque se quedan esperando, hay gente que se me quedan esperando y después se me van. No, no, no. ¿De dónde son? ¿De dónde son? No, nosotros somos de Montegrande. De Montegrande, bueno. ¿Vinieron a pasear en grupo? Sí, en grupo. Somos hermanas, cuñadas y los nietos algunos. ¿Y a cuántos trajeron? ¿A cuánto tienen? ¿Cuántos chicos vinieron? No, chicos son tres. ¿Son tres? Sí, sí. Una nena de once, ella tiene seis, y bueno, otra nena que se fue para allá se escondió. Bueno, pero a disfrutar de un día de sol. Hermoso el día. Sí, la verdad que sí, muy lindo. ¿Vienen todos los años a la rural? ¿Les gusta todo esto del campo? Sí, yo hace dos años que vengo, es muy lindo, la verdad que me encanta. Y aparte, ¿los chicos aprenden, se adivinan? Aprenden, sí, la verdad que sí. Aprendemos todos en sí. También los grandes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, muy lindo. Bueno, ¿y qué vamos a ver? ¿Las vacas? ¿Qué vamos a ver? Las vacas. Sí. ¿Te gustan las vacas? ¿Los caballos también? Sí. ¿Viste que por ahí hay un ternerito que recién nació, le pusieron nombre, algo? Sí. ¿Te gustan? Sí. Hace una hora más o menos que llegamos, así que todavía no... Todavía vimos poquito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Le vas a pasar lindo? Sí. ¿Sí? Bueno, a disfrutar, ¿damos de vacaciones, el jardincito, estamos de vacaciones o vamos al jardincito, ¿no? No, a la escuelita. ¿A la escuelita ya? ¿Cuántos años tenés vos? Seis. ¿Seis añitos, claro, primer grado? Sí. ¿Y están buenas las vacaciones? Sí. Están buenísimas, ¿no? Sí. ¿Querés volver a la escuela, no? La verdad, decime, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien, bueno, disfruten, ¿eh? Que la pasen linda. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí están, ¿eh? Mirá qué lindo. Bueno, la gente que de a poquito empieza a caminar y a dar vueltas por esta rural que tiene de todo, le digo, ¿eh? Ahí para ver, obviamente, desde animales, pasando por las maquinarias que el campo trae, obviamente aquí a la ciudad, toda la evolución que han hecho a lo largo de este año, pero lo más lindo es ver a los chicos, ¿eh? Con estas ganas de... Mirá, mirá cómo se vinieron vestidas para la ocasión. ¡Ay, cabreras! Yo tengo hablando por teléfono. Buen día. Ay, ¿cómo están? Bien. ¿Qué bien? ¿De dónde son? ¿De dónde vinieron? De Córdoba. ¿De Córdoba? ¿En serio? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué vinieron? ¿A pasear a la rural? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vieron? ¿Les gusta o no? Sí. ¿Sí? Hay todo acá. ¿Y qué vieron hasta acá? ¿Las vacas? ¿Qué vieron? Las vacas, los caballos. ¡Ay, son a coro! Sí, son buenos. Están a coro, son hermosas. Gracias. Bueno, ¿y cómo la están pasando en Buenos Aires? ¿Les gusta Buenos Aires? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Qué mejor, Buenos Aires o Córdoba? Eh, los dos. Los dos, ah, muy bien. Así me gusta. ¿Y fueron a otro lado las vacaciones o no? Eh, no. No, ¿esto es lo primero que hacen? Sí. ¿Sí? ¿Y qué les gustan mucho los animales? ¿Todos los animales? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, en Córdoba tienen muchos animales también. Sí. ¿Eh, no? Sí. Sí. Bueno, ¿y la están pasando lindo? Sí. ¿Con quién vinieron? ¿Con mamá, con papá? No, con... con solo papá. ¿Con papá? Sí. Bueno, ¿y la están pasando re divertido? Sí. Bueno, ¿no quieren volver a la escuela, no? No. Sí, yo sí. ¿Vos sí? ¿Vos no? No, yo no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Están buenas las vacaciones? Sí. Sí, están buenas. Bueno, sigan disfrutando, ¿eh? Gracias. Gracias por venir a Buenos Aires. ¿Verdad? Hola. ¿De dónde son? Eh... A ver. No, eh... ¿De dónde son? Uy, tienen vergüenza y miedo. No, nosotros no somos... ¿Verdad? Yo soy hermano... Eh... No, soy de acá, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y vinieron a ver los animales? Sí. ¿Sí? ¿Y qué onda? Eh... ¿Lindos? Sí, bueno. Mucho. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, hubieron muchos animales. ¿Sí? ¿Ordenaron alguna vaca, algo o no? Eh, no. No, había no. No, había no. Bueno, vayan a pasear, vayan a pasear que los dejo. Ahí están. Bueno, los chicos, por donde mires hay chicos, ¿eh? Esto, esto es lo que tiene la Rural también, este, les digo, Franco, Domi, que es un día para aprovecharlo de esta manera porque hay sol, porque obviamente no hace frío, hay un montón de actividades. Recuerden que hasta las 8 de la noche está abierta la Rural, que sale 180 pesos para los tiempos que corren, que les digo, es realmente bastante accesible para poder pasar un día con los chicos al aire libre, así que a prepararse porque me parece que la Rural, hoy, con el día que está, va a tener muchísima gente. Y sí, ahí estamos viendo. Bueno, volvemos ahora en un ratito con vos, Marcos, así nos seguís contando y seguimos recorriendo la Rural. Aparte, qué feeling que tiene con los chicos, Marcos. Está con mucha empatía con los chicos, Marcos. ¿Vuelta? Sí, 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 sí. Impresionante. Bien, Marquitos. Muy bien.